Música ¡Vamos! Para serte sincero hasta que le calle la boca y me olvide de sus te quiero, te quiero, no Para serte sincero, que con amor del público aprende a vivir el perro Dinero, claro que quiero, soy el primero y aunque cambia las personas vuelve el tren más ligero Hoy vengo compitiendo solo texto a texto, solo necesito a Loki pa' tener el team completo Voy a barrer el excremento del movimiento, recuerda que grabar no es lo mismo que tener talento Si te sientes mal solo respira, nada es tan malo solo imagina Yo lejos de casa encontré esta familia, si mañana se acaba voy a reírme de la vida Si te sientes mal solo respira, nada es tan malo solo imagina Yo lejos de casa encontré esta familia, si mañana se acaba voy a reírme de la vida Si te sientes mal solo respira, nada es tan malo solo imagina Yo lejos de casa encontré esta familia, si mañana se acaba voy a reírme de la vida Voy a reírme de la vida, ¿sabes? Con el raso produciendo, con timbre volver en los ruidos, con el jera de la mexa Desealo como... Traje mi cruda disciplina, he aprendido a domar el micro Hasta alguno en mi familia tuve que cerrarle el pico Hoy está contento presumiendo lo del hijo, pero se perdió la dedicatoria de cada disco No sé si sigo siendo el mismo y ya, despedirme de ella cada día me cuesta más Hay que pagar la casa, el agua, el pan, hay estados de ánimo que a veces no entiende un fan Pero el plan sigue siendo el mismo, representar a México y todo el pueblo latino Ojalá me toque cruzar por tu camino y contarte que pa' mi siempre estuvo en el destino Terror emocinas puso al ritmo yo la clase, ayer solo eran dudas, hoy solo son terrifaste En mi ciudad aunque les pese soy el máster, hoy vengo a recoger lo que tu nunca sembraste Si te sientes mal solo respira, nada es tan malo solo imagina Yo lejos de casa encontré esta familia, si mañana se acaba voy a reírme de la vida Si te sientes mal solo respira, nada es tan malo solo imagina Yo lejos de casa encontré esta familia, si mañana se acaba voy a reírme de la vida Si te sientes mal solo respira, nada es tan malo solo imagina Yo lejos de casa encontré esta familia, si mañana se acaba voy a reírme de la vida 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 Voy a reírme de la vida